¡Suscríbete al canal! ¡Sander, ahorita regreso! ¿A dónde vas? Ahorita vengo, tranquilo. No te muevas, ¿eh? Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Chino es tan fácil! ¡Dios, oye! ¡Gato, qué carcilla! ¡Ven, te iba a venir, lo inventé! No, 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 lo dejé en la cafetería, pero no va a venir por ahora. ¡Hola, guapo! ¡Hola, Gaby! Bueno, permiso. ¿Qué pasa, Bataka? ¡Marion, ven tantito, ¿no? ¿A dónde? ¿Cómo? ¡Por ahí no voy a bajar! ¡Es importante, hermano! ¡Pato, bájame! ¡Pato, bájame! ¡No me estés esperando! Quiero hablar contigo de algo importante. ¿Qué? Quiero que... Vienes con Mr. Rico y ahora te quedas nudo. ¿Qué te pasa, eh? Es que no... No puedo, Mario. No puedo. Bueno, si me vas a besar, besame ya, ¿no? Y si no, ya déjame vivir en paz, Patrick. ¡Ya! Tal vez eso sea lo mejor, chupero. ¿Qué es? Mario, ¿estás bien? No. Ellos son un grupito insignificante de chavos de barrio. Alexander... ¿Qué tienen los chavos de barrio? Nos podemos ir, no me siento bien. Aparte, aparte de un refri, usted ya los conoce desde hace mil años. No sé por qué se preocupa tanto. Digo, Batata, Gaby, Pacha, su hijo, él. Los ha visto mil veces, ¿no te acuerdas? Alex. Sobre todo. Alex, por favor. Vamos, te siento novia, hermano. Patry, que aguantan un minuto más de aquí. No. ¿Qué no entiendes cuando alguien se siente mal? Perdón, Patry, que estoy con la cabeza en otro lado. Disculpe. No tenemos. Es el cartelito ese de Lola y los de la cuadra. Para mí que Lola está en ese grupo, me están mintiendo. Pero ya te dijo que no está Alexander. Bueno, si estuviera, ¿cuál es el problema? ¿Cómo que cuál, Patry? Que jamás le perdonaría semejante engaño. Sentirá que me dio la cara de idiota desde que me conoció. Ella y todos. No sé lo que será capaz de hacerle. Ay, es que no me acuerdo. Qué asco, esa tiene gusanos. Me dejaba que un gusano se vea más rico. Ay, no, se te van a arruinar las uñas. Ay, mamá. Ay, ya no, 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 no. ¿Sabes qué? El gusano de Patrick me quiso besar. ¿Qué? ¿Lo sabías? Y ahora estoy mega confundida, muy confundida, muy confundida. No puedo. Ay, quítate. Es que es lógico, o sea, no se acerca por el amarejito de tu hermano. Ay, tú crees. ¿Tú crees? Claro, claro, María. Mira, quítate. Yo puedo, yo puedo. No, 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 no. A ver, bueno. Mira, los hombres, ¿qué gusanos tiene? Tercos, asquerosos, necios. Pero eso sí. Luego, cuando les cuides ir quietas asquerosos rogándote, te vuelvas con ellos. Uy, sí, mi amor, ¿eh? Pero como único representante masculino en este lugar presente, me siento muy ofendido. Ay, Antonino, por Dios, pero tú no eres hombre. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, bueno, sí, sí eres hombre, pero es que digamos que tú eres como un nadie, o sea, tú eres un panquecito así esponjado. Tú vales, tú eres de chocolate para que me guste. Bambina y solemne, si usted tuviera 20 años más, vería que inofensivo pastelito de chocolate, ¡sono yo! ¿Qué pasa, Tuché? No es cierto. ¿Es en serio lo que dijo? Loco. ¡Guacabatea! 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 Oye, Max, entonces pero no las fachueles. Ya, ya. Entonces si le puedo obligar a fachazo y le das pienso para verlo loco para mí. Pírate, pírate. No. Quítate, Valentina, quítate. Mira, yo estoy llenando. Obviamente sí puede, Valentina. ¡Sí puedo! ¡Párate! Patrick. Espera. ¿Qué pasa? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué onda contigo, Marion? ¿Te gusta? Claro que no, Marcus. ¿De dónde sacaste eso? Papi, te vi cuando casi le das un beso ¿Ah? ¿Eso qué? Pues sí, Marcos Mario me está el loco Y si quieres ir a publicarlo en el periódico con Ferdinand Anda, ve, hazlo Y dile a tu hermano, haz lo que quieras, no me importa ¿Ok? ¿Qué esperas? ¿O quieres que te lleve la espada para hacerte todo más fácil? ¿De qué tal ves? Ya, cálmate, patrilla ¿Te puedes sentar? Ay, Patrick, Patrick, Patrick Hermano Tú, tranquilo, yo no voy a decir nada, ¿ok? ¿Te sientes mal? ¿Mal? Marcos, el infierno parece un jardín de rosas Comparado con lo que me está pasando, no me siento mal Me siento pésimo Bueno, pues entonces, aféntalo Si Mario te quiere, no le digas nada a Alexander Bueno, ahora sí te volviste loco, ¿o qué, Marcos? Yo no le puedo hacer eso a tu hermano, por favor ¿En qué me convertiría? ¿En un traidor? ¿En una basura? Bueno, pues te vas a sentir peor si vas en contra de lo que sientes, Patrick ¿Me puedo decir una cosa? Dime Yo sé que eres mayor que yo y eso, y wow, wow, y... Sí, sí Se me hace una muy bonita pareja ¿Tú crees? Sí Y sé que eres el único hombre que va a querer a Mario así con todo ¿Qué pasa entre Mario y tú, Patrick? Déjame, Patrick ¿Pasa algo con Mario? Eh, ya sé Lo que pasa es que, mira, el pato es el único que sabe tratar bien a la luca de nuestra hermana Eh, por eso lo estaba felicitando Bueno, sí, hay que reconocer que a ti te hacen más caso que a mí ¿Cómo le haces? Pues, eh, bueno, como Patrick no es de la familia, pues por eso Mario la trata bien ¿Sabes qué? ¿Por qué no agarramos a Patrick como nuestro aliado? Digo, pues cada vez que tengamos un problema con Mario, pues ya lo resuelve, ¿no? Bueno, sí, es lo que está haciendo Yo mismo le pedí hace tiempo que se acercara a Mario Ajá Ah, ¿eso ya se lo habías pedido? Ah, pues ya se va en trabajo, ¿eh? Ja, ja, ja ¡Suscríbete al canal!